Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo número 6389. Estamos en Superastro Luna. Y para hoy, martes 17 de agosto, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan la balotera. Si ustedes ganarán, 42.000 veces lo ha apostado. Se acertan a 455.000 veces lo ha apostado. Se acertan a 355.000 veces lo ha apostado. Y aquí está el ganador. Es el número 0597, el signo Sagitario. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador, de nuevo, es el número 0597, Sagitario. 0597, con el signo Sagitario. Delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos. Los felicitamos. Consulten nuestra página web. Los resultados, feliz noche.